La hora de la verdad Ha llegado la hora de la verdad Este miércoles van a desayunar Pedro Sánchez y Pablo Iglesias Amado líder por fin recibe y hay que reconocer su generosidad al líder de Podemos Lo recibe y ¿qué hace antes? Pues el día anterior coge y se reúne con su socio, con su fiel guardián escudero pues que es ¿quién? Pues Albert Rivera y se reúnen para marcar terreno es decir que su acuerdo sigue vigente y que están más unidos que nunca Hombre, cuando tú ibas a una reunión ya con esos planteamientos pues está claro que muchas ganas muchas ganas de pacto Amado líder no tiene yo diría que ninguna simplemente está haciendo un paripé está intentando pues ganar tiempo ganar imagen y hacer ver que se reúne cuando realmente lo que quiere insisto es perder el tiempo Un ejemplo muy claro no ha querido comparecer en rueda de prensa conjunta como proponían los de Podemos que a veces son un poco ingenuos igual se creen que Pedro Sánchez actúa de buena fe se equivocan ¿y qué ha dicho Pedro Sánchez? Que no, no, que con Pablo Iglesias nada, nada desayunar sí que les hagan unas fotos pero eso de comparecer juntos vamos, para algo él es Amado líder el hombre que ganó las elecciones generales con un resultado abrumador el 20 de diciembre ay no, es verdad siempre me olvido quedó el cuarto en Madrid y sacó el peor resultado de la historia del PSOE que ya tiene mérito pero es igual él se comporta como si hubiera ganado las elecciones está hecho un campeón vamos, Amado líder por eso yo le llamo Amado líder es decir, es capaz absolutamente de generar una realidad paralela vamos Isaac Asimov hubiera hecho una novela de ciencia ficción impresionante vamos, una cosa espectacular el hombre que vivía en una realidad paralela ese es Amado líder por tanto yo que espero de esta reunión pues nada vamos, yo les diría a los de Podemos pues que vayan con gran optimismo especialmente a Pablo Iglesias no quiero que me acusen de Podemita porque ahora como digas algo como hagas cualquier análisis que vaya en contra de esa tendencia de algunos periodistas de izquierdas incluido algún amigo mío que hay que llevar absolutamente a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno al precio que sea te dicen Podemita no se puede hacer un análisis frío y realista y ustedes igual que yo pueden hacer un análisis frío y realista vamos no hay que darle muchas vueltas Podemos está donde está Pedro Sánchez está en lo suyo ya ven que no hablo del PSOE y Ciudadanos pues Proyecto Albert Rivera está insisto de fiel escudero de Pedro Sánchez lástima que no tenga mejor señor porque en algún momento lo dejará tirado en algún momento lo está utilizando y le resulta útil por tanto es posible un acuerdo donde Pablo Iglesias se someta fascinado amado líder y le apoye con tal de formar gobierno me parece que no parece que no tiene mucho sentido que lo haga para estar al lado de los que ellos consideran el partido del IBEX y de los banqueros y los empresarios etcétera como denominan a Ciudadanos no parece que sea una cosa muy razonable pero es igual amado líder está ahí en su realidad y pierde frente a Susana Díaz y lo convierte en todos sus agiógrafos sus costaleros lo convierten en gran victoria de amado líder vamos es decir con semejante en general los aliados no hubieran ganado la segunda guerra mundial bueno en la realidad paralela de amado líder sí que hubieran ganado si hubieran ganado pero hubieran sido derrotados estruendosamente por tanto se puede conciliar el programa electoral programático de Podemos con el de Ciudadanos parece que no y lo que está claro es que después de reunirse con Albert Rivera Pedro Sánchez lanza un mensaje a la gente de Podemos miren es me parto de la risa se va a desayunar conmigo es que es buenísimo hay que tomárselo con humor porque tomárselo muy en serio todo este paripe que nos está montando si no miren si no fuera porque nos jugamos mucho los españoles y que estamos hablando de la gobernabilidad sería vamos siempre lo digo Santiago Segura mi admirado Santiago Segura haría una película de torrente para caerse de buena para caerse de cómo Pedro Sánchez está ahí haciendo toda una estrategia absolutamente solo para consolidarse él 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 por lo visto es el único artículo que conoce él 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 o yo 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 el yo así de grande no del yo 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 así de grande ese debería de ser el lema si finalmente me hacen caso el gobierno y su majestad el rey y hacen un real decreto nombrándolo expresidente del gobierno y le nombran conde de yo yo así de grande conde de yo porque el ego de mi amigo Pedro Sánchez ya no tiene límites que no tiene